hola aventureros y hola aventureras 100 bienvenidos a mi canal yo soy rainhotnetdoodle y 100 bienvenidos a un tutorial más o menos de cómo desconseguir la yugio dan new era ya que me lo habían pedido literalmente el día de hoy y bueno antes que nada feliz día de las mujeres a todas las mujeres que vean este vídeo y también a todas las mujeres que existen en el momento en fin bueno vamos a lo que que me habían pedido el tutorial de cómo descargarse el yugio dan new era aquí está primero que nada el dan new era es un servidor de yugio pro para ser exacto es una versión alterna porque el yugio pro original que mucha gente ha descargado no es lo el último que existía solo de los péndulos pero el yugio dan new era se hizo más o menos de forma independiente del yugio pro o sea es una versión alterna del yugio pro pero con una diferenciación en particular lo primero que tenemos que hacer es poner lo que primero en la web de youtube la las siglas que yo mencioné yugio de dan new era abreviando t-d-e-o-a-n-e luego de haber cosa ingresado aquí entramos a lo que viene siendo la página el sitio donde está la lluvia dan new era escogen en su computadora o sea escogen la forma como lo quieren descargar pueden usar el google drive o podemos ser media farm cualquiera de los dos métodos les sirve aquí hay como una pequeña guía de información para la gente que que no sepa que es el yugio dan new era detallado para no tener podría traducirse lo si quieren pero bueno es más lo voy a traducir yugio pro información yugio pro dan new era aleviado tdeo anterior a n es la mejor es el mejor juego libre para jugar yugio online este este programa se funciona de forma automática accediendo a todas las cartas tanto en el tc como en los cg incluyendo las nuevas cartas que son anunciadas este dispositivo te permite pelear contra jugadores en un combate single en un combate doble de pareja y también tiene combates con ranking y un rank para los jugadores free to play pueden testar los de incluso pueden pelear contra los robots e incluso podría llegar a pelear contra las iconos famosos de la saga yugio por ejemplo yugi kaiba joy y bueno también resolver un montón de puzzles y etc esto es automáticamente customizable por lo tanto incluye texto y claro sonido de las cartas y bueno aparte de eso funciona como yugio y pueden dar a prender muy fácilmente es una gran forma para los jugadores que juegan casual o hardcore yugio o sea esto es más o menos lo que dice la explicación base ya luego bueno después de omitirnos lo que viene siendo la parte de descargar porque ya lo tengo descargado yo lo primero que vamos a lo primero que va a ser al momento de que se descargue el juego ego de menos un minuto que es que se está cargando más o menos el folder se descarga este archivo de vídeo más o menos este archivo que se llama dan new area set en este archivo que se llama dan new area set lo que tienen que hacer es darle darle a abrir lo abren le dan a lo que viene siendo la condición de aceptar y los tirará de lleno no al juego al momento de entrar de lleno al juego para poder jugar jugar lo que tendría que hacer sería más o menos le sale esta pequeña ip cuando quieran jugar el yugio dan new era o sea se activa esta pequeña ip en la cual te muestra aquí de fondo en la imagen del dragón negro de los ojos rojos y estos ahorita está cargando bien ya el momento de más o menos darle aquí y te piden contraseña te piden nombre de usuario y contraseña lo que tienen que hacer si son obviamente nuevos es darle aquí a registrar y registran un nombre de usuario digo que quieren cualquier nombre da igual o sea pueden poner cualquier nombre pueden poner una contraseña confirmar la contraseña y un lugar de referidos por ejemplo si quieren utilizar google pueden poner google si quieren utilizar youtube pueden poner youtube obviamente y pueden y algo importante tienen que obviamente poner el cosa su contraseña cuando se registren registren o sea obviamente la de su correo electrónico ya después directamente gente al momento de que ya se han registrado y ya han costado descargado el yugioh dan new era ya toca el último el antepenúltimo paso paso una vez una vez ya que hayan viento el servidor de dan new era lo primero que tienen que hacer es darle si revisan a death no van a tener ningún death sin importar si la tienen en la versión de smartphone la versión de apple o la versión de windows así que lo primero que tienen que hacer es darle a concrete en concrete podrán ver las noticias o sea las últimas novedades de yugioh y todas las cosas que quieran saber esto es más o menos para conseguir avatar cover de carta y claro avatar más cover de carta por cada donación se le va a hacer un descuento de lo mismo pero obviamente yo no le doy importancia a esto y aquí te permite más o menos ver todos los death existentes que existe de yugioh o sea todos los death que actualmente se juegan o que utilizan actualmente todo en la actualidad yugioh todo aparecen aquí en esta página registrada lo único que tienen que hacer es aquí donde dice buscar escriben el death que quieren utilizar y claro le dan a buscar por ejemplo vamos a poner el gusto de ejemplo da igual si está en mayúscula o minúscula le van a salir todo lo de relacionado a lo mismo le dan aquí le pueden dar a die y a descargar el death tras descargar el death directamente tienen el death desregistrado como suyo temporalmente y obviamente se te va a abrir otra carpeta otra archiva el cual dirá obviamente dan lo que le dan a la 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 Gracias.